¡Venga Lewandowski! ¡Va Lewandowski! ¡Va Lewandowski! ¡Va Lewandowski! ¡Jajaja! ¡Mardito malo! ¡Levandowski va a matar un huevo! ¡Y Grillo! ¡Ven para mí! ¡Y Grillo! ¿Qué mierda es ese? ¡Es un Chile! ¡Más bueno! ¡Ahí va! Continúa el partido! ¡Orión Romeo! ¡Mira! ¡Orión! ¡Vete Samos! ¡Tienes que hago! ¡Lo sacaron! ¡Un momento! ¡Porque no tengo a otro! ¡Dale! ¡Sergi Roberto! ¡Viene Sergi! ¡Ahí viene el Barça! ¡Sergi Roberto! ¡Mi capitán! ¡Renovado! ¡Renovado! ¡Sergi Roberto! ¡Jajaja! ¡Viene el Ami Yamal! ¡La estrella! ¡Viene el Ami Yamal! ¡Messi! ¡No! ¡Ansupati! ¡No! ¡El Yamal! ¡El Yamal! ¡El Yamal! ¡La Mi! ¡Golazo! ¿Qué? ¿Qué es? ¡Aveniste papá! ¡Me joder! ¡El nuevo Messi mano! ¡El nuevo Messi! ¡Jajaja! ¡Chavi Hernández! ¡Oh mierda! ¡Yo también! ¡No! ¡Yo téma! ¡Vamos! ¡Kí Animada! ¡Alex Salvador! ¡Soy sal Bottom!